¡Venga, luz! ¡Venga, luz! ¡Venga, luz! ¡Verkungstreffer! ¡Venga, luz! ¡Venga, luz! ¡Venga, luz! ¡Venga, luz! ¡Venga, luz! ¡Voll durch Ihre Panzerung! ¡Venga, luz! 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 ¡Venga! ¡Venga, luz! ¡Venga, luz! ¡Venga, luz! ¡Venga, luz! ¡Venga, luz! ¡Venga, luz! ¡Venga! Va! Haah, der ging voll durch Ihre Panzerung! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!